¡Suscríbete al canal! A pesar de que ella no sea bailarina profesional, es como decir, tener la intención y las ganas de representar una figura tan sexy y tan admirada por las mujeres en realidad. Es como que si uno tiene las ganas, yo creo que tanto ella como cualquier otro lo puede lograr y hacerlo perfecto. Así que desde mi parte en realidad le deseo mucha suerte y éxitos porque lo va a ser estupendo. Planet TV